Juicios este martes contra tres acusados de haber creado en Redondela un laboratorio para la elaboración de cocaína. Los tres han eludido su entrada en la cárcel al haber aceptado una condena de dos años, lo que implica que ante la ausencia de antecedentes no tengan que hacer ingreso efectivo en prisión. La propuesta de conformidad ha contemplado la atenuante por dilaciones indebidas del proceso, ya que este procedimiento data del año 2007 y estuvo muchos meses paralizado. Los acusados fueron detenidos al descubrirse un laboratorio de elaboración de cocaína en un inmueble de la calle Quintela, en Redondela. La sustancia era traída desde Sudamérica impregnada en ropa.